Aún con mascarilla estoy viniendo, probando en esta oportunidad el tipo de grabación frontal que realiza este teléfono Xiaomi 12 Standard y estoy grabando a 1080 con 60 cuadros y con luz frontal para saber cómo está su comportamiento en el fondo, el audio que por supuesto también se limita un poco con la mascarilla cómo está la cobertura y todos los aspectos que pueden aportar en orientar al usuario respecto a este dispositivo recuerden, Xiaomi 12 Standard para Transmedia